¡Dale, chama! Bueno, así la conocen mucho aquí en Miami, Vicky Bang, es una creadora de contenido que además trabaja en radio, bueno, en Univision yo sé que va a ser una de las próximas caras así fabulosas, pero también la has visto en primer impacto y es una mujer demasiado divertida y obviamente la teníamos que invitar el día de hoy. Ya van a ver el chalequeo que me montó al principio del podcast porque estuvimos llorando en París, pero bueno, ya saben que yo cuento con una tropa de gente fabulosa que hace que esto se vea así de fabuloso, la agencia Whiplash, mi estudio Gravity y mi pillar Alejandro Trémola, así que los amo y ya saben que ese es el mejor equipo del mundo, o sea, si ustedes tienen que comenzar cualquier cosa, comiencen por ahí. Hoy también quiero mandarle saludos especiales a dos chauceros nuevos que se sumaron a Patreon, Yesibel Babiquian y Yoelis Morales, gracias reinas, bueno, ellas y otros tantos tienen acceso a en vivos, a todo mi contenido antes que nadie, el episodio famoso que pasa después de que terminamos de grabar el episodio y otros beneficios, así que si te quieres sumar, el link está allá abajo en la cajita de información. Y si no puede en este momento, porque mira, los churupos están apretados, tú me puedes dar un like, un review, un share, un comentario, cualquiera de esas otras cosas que siempre les digo que esa es la mejor forma que ustedes pueden apoyar a cualquier persona que está creando contenido. No te olvides también que tenemos otro canal aquí en YouTube, si nos estás viendo en YouTube, que si puedes darle follow, te lo agradecería muchísimo, ese link también está allá abajo en la cajita de información y ahora sí, Vicky Van. Vicky Van, vente Vicky, acércate, 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 nada, no importa, no importa, no, estas luces son un espectáculo, bebé, aquí no hay poros, aquí en Gravity, es tu cara, es tu pelo, pero bueno, esto es fino porque uno dice, coño, no estoy tan mal, me encanta, me encanta esto, siempre desee venir a tu podcast, la primera vez que te conocí, no te lo dije porque me dio burda de pena, pero sí, sí, fue, para mí esto es como, mamá, yo lo logré, mamá, yo soy la reina del showboy, mamá, lo logré, yo te conocí y yo siempre quería decirle como, ay, qué fino es el podcast de esta chama, me gustaría decírselo, pero como que te conocía como en fiestas en la empresa, que era muy raro si me acercaba a decirte, mira, tienes un podcast, creo que una vez sí te lo dije, una vez en Las Vegas sí te dije, yo escucho tu podcast, es muy cool, pero como la cuarta vez ya de, conocerte, ¿sabes? YM aquí, qué bella, es muy cuchi que me digas eso y no, miren, moraleja del día de hoy, siempre díganle las cosas bonitas a la gente, porque yo para eso hago esto, para que me escuchen, entonces, ajá, que tú me escuches y te respeto mucho, entonces, lo recibo doble, estoy rascando la axila, ¿por qué rascarse la axila nos da pena? Ráscatelo sin pena, yo creo que no me pica, pero si me pica, adelante. No, pero tú sabes, siempre piensas, ¿sabes? La nalga es piel, la nalga te puede picar, me quiero rascar la nalga, ¿por qué me da pena que me rasque la nalga? Claro, pienso que todo el mundo va a decir, porque te asocia con que estás sucia, perdón, Luisana, qué feo. No dije yo, eso es lo que la gente piensa. Ah, eso es lo que la gente piensa, sí, Luisana, qué feo. Pero yo no rascate esa piel. Sí, ¿verdad? Exacto. Pero así como los hombres se sacan el interior de las nalgas. Fíjame cuando abren la piel. Ajá, 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 pero es como que tienen que mover a lo que hacen así, yo digo. Pero es que nosotros eso nunca lo vamos a entender, y aquí tenemos un gallero presente, sin micrófono, pero quizás nos puede sacar el dedito de hacer así, que nosotros no tenemos nada entre las piernas que esté ahí jodiendo el parque, pues, ¿sabes? No tenemos ahí nada de que clenquen. Claro, pero como si vas a mover, a hacer ese movimiento, espérate un rato, ¿sabes? Es como que no lo hagas enfrente de mí. Me choca a veces, incluso. Estás enfrente de alguien y ves que la persona se hace así, abre la pierna, lo lloga y tú dices, ¿pesa tanto? Gracias. Bueno, yo me acuerdo una vez que yo decidí como que hay que escoger bien la ropa interior que uno usa cuando utiliza blue jean. Es verdad. Nosotras las mujeres. Los hombres yo creo que eso les pasa con absolutamente todo. Dígame la pañalitis en la playa, Douglas. ¿Cómo es eso? Por eso. Nada agradable. Pero yo sufro el síndrome de los muslos gordos, así que sí te puedo entender. ¿Cómo es el síndrome de los muslos gordos? Cuando te rosa. Cuando te rosa. Ajá. Cállate que ahorita en Italia, porque como quería comer todo, Italia, que fue lo que hice, dije, voy a trotar. Voy a trotar todas las mañanas. Y me llevé un chorro, porque supuestamente hacía demasiado calor en Italia, que sí hizo calor, pero no me derretí. Me dijo, de tanto así, se me puso rojito y un día hasta se me sangró un muslo. Un muslo. ¿Qué tristeza? Sí, vale. Bueno, pero usó sobrante. Pero estaba en Italia, ¿sabes? No importa. O sea, o sea, estaba trotando. O sea. Me sangraban los muslos en Italia. No saben qué problemón que tuve. Marico, de verdad que sí, suena muy achoneta. De verdad, de verdad que sí pasaste, de verdad. O sea, o sea, si voy a rozarme los muslos gordos que sea de Italia, Mariqui. O sea, tú como un limonchelo. Me echas el limonchelo para que se me calmaran los muslos ensangrentados. De verdad, que barbaridad. No te voy a contar más mis peras. No, me encantan. Me encantan tus muslos en Italia. ¿No te pasa nada así? Cuando te roza un zapatico de vacaciones. Sí, sí, sí. Bueno, tú pidas, yo tengo los muslos gordos. A mí me hacen bullying porque yo, parte de mi adolescencia, cuando yo me voy de Venezuela, yo me voy porque me trataron de secuestrar. Típica cosa de Venezuela es que uno lo cuenta a alguien que no es venezolano y dice, ¡Oh! La trataron de secuestrar. Ella era millonaria. No, no era millonaria ni nada, sino por accidente, como a todos nos trataron de secuestrar. Y me dice mi mamá, me faltaba una semana para graduarme. Yo iba a presentar pruebas en la central, en la metropolitana, todo, porque yo me iba a quedar a cambiar ese país. Yo quería ser como Lilian Tintori en ese momento. En ese momento, no Lilian a la hora. Todos hemos tenido, todos hemos tenido zapacetas, ok, ok. Y entonces mi mamá me dice, te vas, te vas porque tú te trataron de secuestrar, tú te vas. Y yo, ¿a dónde me voy a ir? Solita, sí. Solita, 17 años, te vas. Y entonces yo, bueno, pero no expliqué a ningún lado, ¿a dónde me voy a ir? Y me mandaron para Francia. Y entonces yo lo que hacía era llorar en Francia. Y cada vez yo le decía a alguien, no, porque mi adolescencia fue muy dura, lo que hacía era llorar en Francia. Todo el mundo me decía como, ¿qué? ¿De verdad? Yo también lloro en Francia. Yo me voy a ir a ver, ¿verdad? Qué ridícula. No, pero hemos estado en la misma fecha y quizás tú eras el banquito del frente. Puede ser, puede ser. Porque yo estaba, lo mío es peor todavía. Espérate ahí. Yo estaba en Modelandio. Oh. Qué problema, de verdad. Tenía, estaba divina, ¿sabes? Tenía un cuerpo. Ay, no, marica. Pero yo estaba sola en esa vaina. Tenía frío. Estaba sin mi familia. Yo era muy pelada. Porque mis 17 no son tus 17. Mis 17 son, habrán sido como tus 11. ¿Sabes? Entonces yo, es mi primer viaje sola. Esto es horrible. O sea, como que maltripié lo solita que uno está. Y que los franceses no eran tan amigables. No sé si tus franceses fueron más amigables. Pero estaba llorando en Francia. Definitivamente. Qué problema de los de nosotras que lloramos en Francia. Qué chimbo. ¿Viste? No. Yo una vez que me acuerdo, o sea, yo hago mucha terapia. Y siempre que estoy hablando con mi terapeuta, como que yo estoy diciendo el problema mío de una vez. Y de una vez ya me estoy dando el vuelto. ¿Sabes? Como que, bestia, sí, no me quiso. Y me terminó. Pero está bien, porque hay niños que no comen, ¿sabes? Y la tipa. Muy bien. Me acuerdo que me decía, coño, todos los problemas son válidos, ¿sabes? No tienes que andar comparando cuál es el peor problema. Lo sigo haciendo. Mi terapeuta actual también me dice lo mismo. Como que, bueno, ¿para qué estás pagando terapia? Me sangran los muslos en Italia. Porque te comiste toda esa pasta. Te comiste toda esa pasta. Sí, qué ridícula. No, vale. Son problemas, pero tendremos peores. O sea, me puedo decir que los muslos me sangran en cualquier país. Y es igual de problema. Y es igual de problema que te sangren en Guastalito, Venezuela, a que te sangren en Italia. Te tengo un cuento máximo. Esto creo que si nunca lo he contado. Primicia. Yo uso mucho shapewear, ¿sabes? La de los Spanx, la licra. La de Kim Kardashian. Ajá, esa vaina. Me encanta. Y de toda la vida, cuando he estado raquítica, también lo usaba. Porque me gusta cómo se ve. Bueno. Y me puse uno en la boda de mi prima, en ese caso, en Colombia. Y el shapewear, muchos tienen como un hueco para que vayas al baño. Pero si tú tratas de hacer pipí a través de ese hueco, nuestros chorritos, que somos mujeres, ¿sabes? Nosotros no tenemos puntería y nuestros chorritos hacen unos desastres. Entonces, ya yo decido quitarme todo el shapewear. Pues nada. Llegó un punto de la noche que yo no sé cómo ese hueco se terminó yendo para un lado. Y entonces, mi muslo gordo quedó como encachopado en ese hueco. Y ahí también me sangró. Entonces, mi muslo gordo ha sagrado en Cartagena. En Italia. En Francia cuando modelaba. Y aquí. Y aquí. Mira, Vicky, yo no te mentía que me vine. No, no, no te juzgo. No te juzgo porque yo soy igualita. No te juzgo porque soy igualita. Y qué bueno que podamos a veces decir, tenemos problemas que en realidad no son un problema, pero son problemas para nosotros. Hasta que tú tengas el muslo gordo me habla. Déjate, Vicky. No sé si es un problema, marica. Porque a todo esto viene porque el roce, esa vaina duele demasiado. Llega un punto que camina como un compás. ¿Entiendes? Y es por eso. Por eso yo creo que la gente que tiene más peso y que tiene el muslo también gordito, camina más así con las piernas separadas. Y todo esto porque estamos buscando un patrocinante de cremas para muslos, para dejar el show. Así que si usted está viendo esto. No, no, no. El truco es desodorante secret. Así que secret, si me estás viendo. Ah, ok, ok. Porque esas que venden el anti-chaffing de los zapatos, para que no te salga la ampolla. ¿Sabes cuál es? Que es como un desodorante para que no te salga ampolla en los pies. Se llama anti-chaffing. Googleenlo. Entonces yo he comprado muchos anti-chaffing, pero no es tan bueno como el desodorante secret de mujer. Qué exitoso. ¿Viste, bebé? ¿Secret atrocina el show? No. Ah, pues, secret. Estamos esperando. Anótalo. Y así tampoco me rasco la axila. Anótalo. ¿Quién dice que te ha hecho el crónimo a aprender? ¿Viste? Y esto no fue TikTok. Esto no fue TikTok, ¿eh? No es un mundo para aprender, este es un espacio para reírte, para aprender. Hemos hecho las mismas cosas. Y la gente hasta llora aquí también, ¿no? ¿Quién ha llorado acá? ¿Quién ha llorado acá? ¿No ha llorado acá? ¿Nadie ha llorado acá? No. Ah, menos mal. No, no. Hemos tenido episodios. Porque yo estoy sensible. ¿Cuál es tu problema del día de hoy, amiga? ¿Me quieres llorar? Sí. Lloraba en París. En verdad. No. Ya, Marica. Ya. Entonces tenemos que conversar un poquito más, así que yo me estoy riendo como pulgoso. Que tú no sabes qué es pulgoso. No, yo te dije fuera de cámara que quería hablar contigo acerca de cosas que, que somos nosotras las mujeres, que nos pasan a nosotras las mujeres, que los hombres no tienen ni idea. Y todo esto se me ocurrió porque quiero hacer este video, pero no sé cómo no hacerlo, que no sea Nietzsche en redes de, muchas veces yo hago ejercicio y la panty, que es hilo, no solo está metida atrás. Claro. Ajá. Ajá. El camel toe en máxima potencia. Y yo digo, ¿cómo hago yo para hacer un video de esto que no sea Nietzsche? Yo no me andaba filmando nuestras partes íntimas, entonces, ¿sabes? Exacto. No sé. No, por favor. No, creo que lo tendré que contar y ya está. ¿Me entiendes? Pero Juan Ernesto, mi esposo, no tiene idea. Mi nombre de novela, ¿qué es eso? Sí. Juan Ernesto. Juan Ernesto. Sí, porque Juan es... Entonces... Juan es cualquiera. Juan Ernesto. No solo uno. Exacto. Yo hay que decirlo, sí. Con esta obra. Entonces, Juan Ernesto no tenía idea de que estas cosas eran... Y él tiene dos hermanas mayores, pero no creo que tu hermana nunca te diría, coño, mira, se me metió la pantaleta en la vagina, ¿sabes? No, no creo que nadie diría eso. Me gusta este tema porque en la pandemia yo empecé una columna. Se me metieron mucho las pantaletas. No, porque ni hice ejercicio, me engordé en la pandemia. Pero en la pandemia yo empecé una columna de humor. Soy fan de escribir cosas de humor. Esas columnas nada más las mando entre mis amigas. Pero como que hice un experimento... Quiero, quiero, pero no todavía. Pero está todo escrito ya. Porque ¿qué hice yo en la pandemia? No, 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 no. Vamos, ya va, ya va, ya va, ya va. Un newsletter. Lo haré, te lo prometo que cuando me sientas lista para soltar eso. No, 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 que es grato. Ah, no te sientes... No me siento lista porque es como muy... Te voy a echar el cuento. Eso no lo sabe nadie más que las cinco amigas y mis vecinas que yo se lo mandaba. Yo quiero formar parte de la... En el 2020 yo empecé a hacer como distintos focus groups. Ok. Entre mujeres que estaban aburridas en su casa. Entonces entrevisté desde mis amigas del colegio, que las amo y las adoro, pero son como muy sanas todas. Ok. Mis amigas de la universidad, que las amo y las adoro también, pero... Son a pirri. Son muy tueltas. Estaba con mis vecinas, que todas son como mamás jóvenes, ¿sabes? Entonces les preguntaba distintos temas similares a esto, ¿no? Como cosas que no saben los hombres. Y todo lo asociado a las princesas de Disney. Ajá. Entonces escribí una columna muy chévere de cómo las princesas en verdad son mujeres reales, ¿no? La primera se llamaba... Alicia se acostaba con el conejo y ahí estaba la maravilla. Y era en verdad como... Alicia se acostó con el conejo. Alicia no estaba perdida. La perdida eras tú que no sabías que Alicia estaba gozando. Y a veces los hombres creen que las mujeres sufrimos mucho por uno. Y esto lo saqué de una amiga que ella me decía que ella estaba soltera, pero jamás sola. Y que ella en verdad, ante los ojos del mundo, ella estaba pasando su pandemia tranquila, recién dejada por el novio, pero en realidad ella estaba con el conejo, con el sombrerero y con el té y a veces con la bruja y eso. O sea, le metió a todo. Ramazo, perejile, toda vaina. Hice una que se llama... Tengo una que se llama que la bella en verdad era la bestia. Y hablo mucho de los catológicos que te gustó. Ajá. Y es tu tema favorito. Ah, qué feo, Vicky. Qué feo. Me está tirando otra vez más el punto. Tengo uno que se llama que la cenicienta que sí le gustaba limpiar. Y ese lo hice mucho con que hay mujeres que sí quieren ser mantenidas y no hay ningún problema. Y qué rico. Y qué rico. Sí, señor. Sí, señor. Hay una escritora que a mí me encanta, que es Isabela Santo Domingo, que ella es humorista y todo. Y ella dice que las mujeres somos como la radio, que vivimos en dos frecuencias, AM y FM. AM, o sea, FM felizmente mantenía AM asalariada de mierda. Y tú puedes escoger en cuál estar. Tú puedes ser una mujer FM o una mujer AM. Y ser feliz de las dos maneras. Y a veces las mujeres que somos AM vemos muy mal a las FM. Sí, sí, sí. Las vemos como, o sea, no hizo nada con su vida. Sí. Y no, en el fondo quiero ser tú. Cuando una mamá recién da a luz, ay, solo estás criando a tu hijo. Y siempre son mujeres. Yo no soy mamá, obviamente esto no es conmigo, pero yo me quedo en shock. Y en verdad, a veces también yo misma me he pillado teniendo unos pensamientos very mardí. Pero en estos días justo me crucé con un video hablando exactamente de las princesas de Disney. Y qué laca que has traído esto. Porque obviamente TikTok. Me cruzó con una chama. Van a sacar una nueva película de Disney. Que la actriz es esta chama que salió. La Blanca Nieves. Ajá. Pero cómo se... Es una nueva. La chama que salió Into the Heights. Que después nos la invitaron a los Oscars. Into the Heights. Bueno, whatever. Mientras que le sigo echando el... Ella se llama... No, ella no es. Into the Heights. Es Leslie Grace. Entonces no es la actriz que estoy pensando. O sea, no es la que... Pero yo sé cuál es. La nueva... Tiene el pelito corto, blanquita, que está haciendo Blanca Nieves. Aquí le ponemos la foto. Y se ha popularizado una entrevista, varias entrevistas de ellas diciendo que a ella no... A esta Blanca Nieves no la va a salvar el príncipe. Este es otro tipo de Blanca Nieves y tal y no sé qué. Y vi a una chama haciendo comentarios acerca de todo esto en que están transformando a Blanca Nieves. Y esta chama decía eso. ¿Por qué está mal también que alguien esté soñando con ser querida y ser amada? No que obviamente toda tu vida no sea de todo... No sea solo eso. Pero que... ¿Por qué está mal y por qué tú uno está categorizando que es malo uno querer estar empatado con alguien? No, pero es que... Es que el príncipe la va a salvar. El príncipe nada más sale en el momento del beso. Y yo nunca me había pillado eso. O sea, la película para nada es que a Blanca Nieves la salva el príncipe. Es Blanca Nieves ahí tripeando con unos enanos que tú que yo que no sé qué... Y que te limpien la casa a Blanca Nieves. Que la gente le ayuda. Que es que tú tienes gente que te ayude. A ver si yo tuviera siete. Ajá, que tú tienes una madrastra, coño madre. ¿Cuánta gente no tiene una madrastra? ¿Sabes? Entonces, estaban hablando de otros aspectos que tú también aprendes de Blanca Nieves. Que dice, no es solo que te venga un príncipe a despertarte de tus sueños. Y lo hizo con varias princesas. Y yo, miércoles. Porque en verdad también nosotras nos hemos vuelto unas malas diciendo que todo Disney es una basura. Yo no me acuerdo yo estarme esperando a alguien que me viniera a rescatar un caballo. Quizás en algún momento lo pensé. Nunca llegó. Allá en Huarico. Llegó mi esposo en un avión. Alguien que me rescate en un caballo en el Aguán de los Morros. Eso siempre fue mi sueño. Que no sea el silbón. ¿Te imaginas tú así sentadito en una esquina, cubriéndote con una cotufa, con unas chips? No, mira, tú no. Pasa. Pasa. Siguiente. No, y yo creo que está bien. Yo creo que, no sé, los hombres, volviendo al tema de cosas que no saben los hombres de nosotros, es que hay muchos tipos de mujeres. No todas las mujeres pensamos igual. Y hay unas que sí quieren hacer todo ellas y son demasiado empoderadas, por más que odiamos la palabra empoderadas. Y hay otras que no quieren hacer nada. Y está bien. A mí, el otro día me cayeron encima porque, ay, que tú no haces nada en tu casa. No hago nada en mi casa. Es verdad, no hago nada en mi casa. ¿Por qué no haces nada en tu casa? Y está bien porque trabajo 13 horas diarias. Entonces yo ni cocino, ni niños, ni hogar. Pero que tienes ayuda. Tengo, mi novio me ayuda. ¡Qué rico! Es envidia. Y por eso trabajo. Pero eso es, y me regañan mis tías. ¿Cómo tú te vas a casar sin saber hacer nada en tu casa? Look at me. Casándome igualito como le casaste tú. Bueno, mi abuela y mi familia, yo soy la que le montan el chalequeo. Porque, marido, vengo de una familia italiana y no me interesa cocinar. O sea, a ver. Yo he visto a tu abuela, yo he visto a tu abuela, porque es la abuela de una amiga mía. ¿Ah, sí? De Claudia. ¡Ah! Es esa abuela la que hace más pa' divino, ¿no? Sí, claro. Y yo he visto como en esa familia ahí se fajan con sus temporadas de pasta. Sí, bueno, pero mi abuela me dice, tú no cocinas, que tú, ¿no es qué? Yo, no, men, no, voy a cocinar. A ver, tarde o temprano me imagino. Y ahorita es más cerca, creo que estoy más cerca hacia eso, pero yo me voy a volver mamá tarde o temprano y conchole ahí. Sí, creo que no le voy a dar una galleta a un bebé, pues, ¿sabes? Sí. Y aprenderé. Sé cocinar. Yo no me he muerto de hambre. Viví afuera y comí, ¿sabes? Aquí estoy, ¿entiendes? Pero no es algo que disfruto. No es algo que me parece una pérdida de tiempo y mamá se da la DJ y tal y no sé qué. Ah, no, pero la mujer tiene que atender y tal. Es que, te digo, todavía nos quieren hacer creer demasiadas cosas para que nosotros nos sintamos culpables. Yo ahorita con mi boda, me caso, lo dije ya, me caso. Y de verdad que estoy muy emocionada por casarme, claro que sí, pero el sueño de toda mujer es casarse, sí. Pero de aquí a qué, toda mujer sueña con su boda y planear su boda. Mentira. ¿Cero? Mentira porque en mi caso va a ser fiesta sorpresa. O sea, yo tengo una wedding planner que está haciendo absolutamente todo. Yo voy a llegar ese día vestida de blanco preciosa y hasta ahí. Sí, muy bien. Pero mucha gente me ha hecho sentir mal como, ¿cómo es posible que no estés disfrutando ese proceso más lindo de tu vida? Cero, cero, marica. La noche más importante de tu vida. Y yo decía, no, no. La noche más importante de mi qué. Es cuando nací. Ese es el día más importante. Exacto, tendré muchas noches importantes de mi vida, esto va a ser importante, pero es eso de que uno tiene que, ay no, ya. Y te voy a decir algo, además te estás ahorrando porque dicen que hay un guayabo después de uno organizar la boda. Tú no vas a tener ni un guayabo porque ya no organizó nada y todo va a ser bello. Porque tú sabes que es chimbo. Tú organizar una boda y que las cosas, que se acabaron los camarones. Tú ya tú, tú no te enteras de nada porque tú no sé si hayan 10 camarones o 20 camarones. Tú ya, ay, no, eso fue organizado así. Y ya está y todo bello y todo divino y todo fluido y disfrutas. ¿Entiendes? Porque también cuando uno está organizando las cosas, uno no disfruta porque está, no, 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 que gente está en ladilla. No, de verdad, de verdad, ya sáquenme lo de que, ay, no estás ilusionada por organizar tu boda. No estoy ilusionada por casarme, claro que sí, por formar una familia. Pero de aquí a organizar, que si quieres las flores de tal color, monteles de otro. Que esa es mi próxima columna, la escribí ya también. Ah, sí. Mi próxima en un letra, son crónicas de una novia desprendida. Y así estoy escribiendo, ya escribí la primera que era el día que no quería comprar mi vestido. ¿Por qué no quería comprar mi vestido? Porque no me daba la gana. Estás la idea. Y tuve que ir igual y sonreír con todas mis amigas y todo, y fue lindísimo. Pero no lo quería hacer porque no soy ese tipo de gente. No lo, ok, ¿y con qué sí soñabas? O sea, ¿con qué sí sueñas? Porque hay gente, porque claro, a mí también, yo no, yo no tampoco soñaba con eso. Fíjate que yo, de todo el tema matrimonial, lo único que me interesa. ¿Le hicieron un reality, no fue? No. No, fue a Leida, es que le pidieron matrimonio. Pero fuiste parte de un reality, una cosa. Pero me enteré, o sea, me enteré cuando le pidieron matrimonio a Leida que por eso era el reality. Todo el mundo sabía menos a Leida y yo. Y yo estaba picada porque estábamos haciendo rafting e hicimos rafting corto porque teníamos que irnos, que era la pedida de matrimonio. Y yo, coño, no, madre, pero yo quiero hacer rafting porque me están sacando esta vaina que estoy tripeando demasiado. Bueno, a que lo que te está diciendo, lo único que me interesaba de casarme es mi vestido blanco. Y todavía yo no me he casado por la iglesia, entonces es algo que todavía lo tengo ahí pendiente. Que vengan no sé quién, hay cosas que me parecen súper cuchis, que tu papá te camine por el altar. Eso es lo que a mí me ilusiona. Esas cositas así como tener a toda mi gente que iría reunida. Yo soy muy católica, entonces pues casarme ante Dios, en una iglesia, en un altar, eso sí. Pero de resto, al final es una rumba cara. Puedo ir vestida así y no me va a importar. No, vale. No vale tampoco. Pues nunca vas a, la justificación de una boda, o sea, por lo que te digo a mí que me importa tanto, es que nunca en tu vida, o puede ser que sí, pero nunca en tu vida vas a estar tan justificado que estés tan emperifollada. Nunca. Sí. Es el día que vas a poder hacer más ridículo con, si te quieres poner un vestido de 18 capas de tela, nadie te va a juzgar. Y es algo que supuestamente vives una sola vez si es que no te casas tres veces. O matamos, exacto. O matamos al hombre. No, 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 sí. Sí, no sé. Yo tampoco, hay cosas con las, yo sí sueño con ser mamá, pero por ejemplo, ya sé que la gente me va a dar demasiada aladilla porque yo no quiero saber el sexo de mi bebé. Yo quiero que el día que nazca, ese día yo me enterarme. Como Camilo y Avaluna. Sí quiero. No sabía que lo habían hecho. Y le vas a dar también a poner un nombre unisex. No. Que sí. No, 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 voy a tener mi nombre, mi nombre sí nace con órgano genital femenino y mi nombre sí nace con órgano genital masculino. Porque no puede, ajá. Sí. O sea, que tienes que cuidarte con esas cosas. Sí, sí. Policía, miren, ¿qué hace Whiplash? Whiplash es marketing y tecnología. La gente piensa que solo llevan redes sociales y no. Ellos me han ayudado literalmente con todo y lo mismo pueden hacer contigo. Hoy la tecnología es demasiado importante para lograr ventas porque hace que tú automatices tus procesos. Necesitas una página web para vender a través de ella, un carrito de compras, perfil de Amazon, promociones en Facebook, armar campañas de correo. Bueno, atender efectivamente a todos los que te contactan. Son muchas cosas. Ellos van a automatizar absolutamente todo. Whiplash es el departamento tecnológico de tu empresa. Te van a aliviar ese trabajo para que tú puedas dedicarte a cobrar la platica, la mercancía, diseñar productos nuevos. Cada quien a lo que sabe. Así que si quieres tener un website increíble, ingresa a whiplash.com y agenda una llamada con ellos. La única agencia que practica lo que predica. Y bueno, ustedes saben, me ven, me escuchan, me senten con Gravity. Así que vamos a hablar acerca de ellos, que son una gente demasiado chévere. Este es un one-stop studio donde todo lo que hacen es increíble. Aquí hay absolutamente todo. Cualquier idea que tú tengas, aquí se puede llevar a cabo. Y por ejemplo, ahorita acaban de agregar un nuevo servicio que te va a caer, yo sé, como anillo al dedo. Y son mini sesiones de fotografía. Así que si tú, por ejemplo, eres realtor, abogado, o en la carrera que tú tengas y necesitas unas fotos que sean serias, profesionales, que te veas como un tipo serio y tal, hasta para tu currículum, aquí están haciendo eso. Así que contáctalos, atrévete, que ese es uno de los tantos servicios que tienen. Pregunta, pregunta, tú les escribes a través de arroba Gravity y te van a contestar con todo el amor del mundo porque son la gente más bella. Una gente cuchita, cuchita. También hablemos de PR, ¿verdad? De las relaciones públicas. Porque supongamos que tú tuviste una emergencia con tu negocio, ¿verdad? Metiste la pata en algo y tienes que sacar un comunicado porque la gente te está cayendo encima en redes. ¿Y no sabes cómo? Tú contactas a Alejandro Trémola, que lo consigues en Instagram como Ale Trémola y él te va a ayudar a apagar ese incendio y te va a ayudar a crear olas de energía positiva de otra manera. O sea, si tú tienes que dar a conocer una noticia, es Ale Trémola. Si tienes que matar una noticia, es Ale Trémola. Contáctalo que te puede ayudar para muchísimas cosas. Y por supuesto, tengo que hablarle a mis Patreoncitos bellos. Hoy a Yesibel Babiquian y Yoelis Morales. Gracias, chicas, por haberse sumado a la familia. Patreon, tú también que me estás viendo, puedes. Ahí tienes beneficios. Como ver el show en vivo, todo mi contenido antes que nadie, el episodio del exclusivo, el Notidiane. Muchas cositas allá chéveres que están pasando y el link está ahí abajo en la cajita de información. Así que si te da nota, súmate, apóyame y somos una gran familia. Y también tenemos un canal nuevo de YouTube donde tarde o temprano vamos a terminar de mudar este podcast. Y bueno, el link también está ahí abajo. Y ahorita sí, continuamos. Pero sí, no, no, pero porque me da, me parece demasiado cuchi sorprenderme con eso, pues. Y no ver la cara de excepción a toda la gente. Queríamos que fuera, ajá. Yo sí quiero un Yen de Reveal, pero con un pasticho. El otro día lo vi, me pareció demasiado creativo. Una señora que picó un pasticho y el pasticho era verde o rosado. Y tuvo un morocho, entonces eran dos pastichos. Uno azul, perdón, uno verde, uno azul y uno rosado. ¡Mierdinson! Un pasticho y la gente agarraba el pan y se lo metía el pasticho. ¿Qué tinto el queso? Épico. No, sí, adentro el pasticho era colorante. A la sal, a la salsa, le pones colorante. Bueno, le pones el pedir el favor a la nona. Los pastichos azules y rosados. La caraja ya se retiró, ¿viste? Así que suerte ahí. No, no, esa broma. Estoy cinco. Porque nos enteramos a los 80 años de mi abuela que no le gusta cocinar. Pero la jeva lo hace porque lo tienes que hacer, porque la gente la piropea y para reunir a la familia, que eso es tan importante, el matriarcado. El otro día aprendí algo espectacular y se los voy a compartir a continuación. Recuerden, matriarcado. Pero mi abuela lo hace para que la gente se reuniera, pues, para que todos estuviéramos allí y además cocina rico. Pero no dice que es una ladilla porque estás 18 horas cocinando una broma, que estoy 100% de acuerdo y la gente se traga eso en 10 minutos. Y se van. No tienes suficiente sal. Miranda, mamá. ¿Sabes? Entonces, yo compagino con eso. Y lo que aprendí estos días del matriarcado me parece súper lindo y que fue a través de también de un video hablando de la Barbie, de la película Barbie. Es que el matriarcado no es lo mismo que el patriarcado. El matriarcado somos mujeres en una cooperativa, que suena horrible esa palabra porque ya sabemos quién se la apoderó. Eso te hace, eso suena como chavista. Sí. Pero en verdad es como mujeres cooperando. Un matriarcado es eso. Mujeres cooperando, ayudándose una a otra y tal y no sé qué. Quizás hay una cabeza, pero todo es así. En cambio, el patriarcado es otra cosa. ¿Sabes? Es como el hombre, Dios del universo. Igualito, esto es un video. Esto no es algo que estoy diciendo yo. Y si cometí un error dando los conceptos, no me vengan a atacar. ¿Ok? Ya tú vas a ver en TikTok. ¡Nenga, nenga, 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 nenga! Tú no sabes qué es el matriarcado. Sí, sí, no, no sé. No sabes nada. O sea, obviamente, parafraseé demasiado el video, pero me pareció súper lindo y es verdad. Ahorita estaba hablando con una amiga y estábamos hablando de, tengo muchas amigas que están entrando como en crisis en sus relaciones y se quieren mudar todas juntas. ¡Qué buen plan! Como en un edificio. Y tengo muchas amigas que ya me lo han dicho. Oiga, si yo no me caso, somos vecinas y tú me cocinas y un día yo te cuido al muchacho y yo te regaño al muchacho y tú quieres ir a un date, ¿sabes? Y yo dije, sí. Es que, oh, la mujer necesitamos ayuda. Sí. Y más en, la calle está dura, tipo, la calle está durísima. Cada día me doy más cuenta de eso. Yo me tuve que comprar, eso que tú ves acá es un anillo computadora. Sí, 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 mira, acá adentro tienes. Mariki, pero tú eres inspector. No, 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 no. Se me cayó la célula. Me tuve que comprar esto de lo dura que está la calle porque uno a veces trabaja tanto, sé tanto que se te olvida comer, se te olvida dormir. A mí se me estaba olvidando dormir. Por ejemplo, yo no me daba cuenta, yo estaba durmiendo tres, cuatro horas máximo. ¿Por qué, Vicky? Porque trabajo mucho, más mil cosas. Te vas a poner a hacer tus cosas aparte, claro. Y yo no estaba durmiendo. Entonces, esto es un anillo que me mide el sueño, por ejemplo, y me dice, dormiste tantas horas, tantos minutos de sueño, deep sleep, tantos minutos de REM sleep, que es el sueño más profundo de los profundos. Sí, 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 sí. Este, tu oxígeno estuvo así, tu ta, ta, ta. Y es eso. Yo no tengo el anillo, yo tuve un reloj, justo para analizarme el sueño, nada más. Pues, cómprate el anillo del Go Go Gadget. Go Go Gadget, si nos quieren patrocinar, este es el momento. Aquí tenemos a la modelo, ajá, ajá, modelalo. Mire, me combina con esta pulsera, wow. No es tan bonito, pero, who cares, es un anillo plateado, o sea, de que fuera un moco. Pero sí, sí, y lo hemos hablado también acá, que el rol de la mujer en la sociedad, ahorita tienes que trabajar y estar en la casa, que gracias a Dios, ahorita creo que hay como más flexibilidad con todo eso, y el rol del hombre sigue siendo más que nada trabajar. Y ser simpática también, eso es un trabajo aparte. Te digo, es un trabajo aparte. Sí. La simpatía. Sí. Sí. Pero bueno, no vamos a meternos. No, métete, porque yo lo hablo demasiado, ¿verdad, Alisa? Sí, claro. Antes de que tú llegaras, entrevistamos, estuvimos hablando con otra chava, pues entrevistamos a Michelle de Narcisian, y yo estaba diciendo... ¿Qué cool es ella? Es espectacular, una belleza. Bueno, Mitch, yo le estaba diciendo que yo hasta para hablar inglés, es como que, ¿qué tan interesante es esta persona? Para yo hacer ese esfuerzo, uno tiene que cuidarse de su energía, y uno ser simpático es un derroche de energía. Luisana dice que sí. No, y te digo, a veces a mí me pasa mucho que alguien me está hablando, y yo digo, mmm... ¿Te pasa algo? Y la gente como que, ¿qué no te interesa lo que te estoy diciendo? Y yo, no, no, lo que pasa es que a veces la gente te habla, y la mente de uno va tan rápido que me aburriste, y yo seguí. Entonces tú terminaste, y yo, ay, ¿verdad que terminó? Ah, sí. Tápate la cara, vale. Ay, ay, ay. Ajá, ajá. Sí, sí, yo también me pasa. Bueno, Juan Ernesto y mi esposo se dan cuenta de... O sea, como que me echan un cuento, no sé, a ustedes les habrá pasado también, que te echan un cuento, y bueno, tú no tienes mucho que aportar de respuesta. Entonces, ah... Y se ríe, él ya sí se ríe, porque se da cuenta de, ah, como un niñito me estás tratando. Bueno, por lo menos no sé si lo han notado, pero yo le comencé a prestar como atención full a esto, que cuando estás en una reunión social, no sé, amigos, familia, como que es más normalizado el hombre metido en el teléfono, como que me la dije, en cambio nosotras tenemos que estar, o sea, todo el tiempo metida en la actividad. Arriba. Porque, exacto. Reina y así derechita. Entonces hay momentos en que no quiero hablar, o sea, quiero estar en la esquina, viendo lo que los demás hablan. Sí, señora. Sí, señora. Tú sabes que a mí una vez en mi familia, una época que lo hice, ya lo tuve que dejar de hacer porque estaba quedando muy pesada, pero yo trabajo en la radio, amo la radio, amo la televisión, pero hablo todo el día. No te preocupes, yo te trataba, no, 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 pero yo te arreglo. Hablo todo el día, a toda hora. Entonces yo una vez empecé una regla que era, los domingos yo no iba a hablar. Ni iba a permitir que nadie me hablara. Entonces yo llegaba a brunch con mi familia y cosas y no le hablaba a nadie. Y la gente, ay, ¿por qué era así de grosera? Y mi mamá, es que ella los domingos no habla. Porque es una malcriada. Y los domingos ella no quiere hablar con nadie porque según ella ella habla todo el día. Y me hicieron sentir tan mal que, bueno, me tocó hablar. No, yo no quiero hablar. No quiere hablar. Sin hablar, de verdad, qué fastidio. Yo no sé si yo lo lograría. Yo creo que yo fácilmente, o sea, como que yo te digo, no, yo hago de, te voy a hacer la ley del hielo porque me hice un comentario antipático y entonces no te hablo 10 minutos. Lo traté de hacer con Anet varias veces y no lo logré a mi sobrina de 7 años. No lo logré. Pero me provocaba demasiado decirte algo, burlarme de ti en algún momento. Yo puedo estar en un lugar y si yo de verdad no quiero hablar, no voy a hablar. Y me puedo reír y todo, pero si no quiero ser parte, mi cuerpo está ahí, pero mi cabeza está. Pero ni chiqui, ni, o sea, te ríes, ajá, pero no dices ahí que ves, sí, a mí también. Soy súper mal creada y tóxica con eso. Si yo no voy a hablar, no voy a hablar. Y si es mi domingo de no hablar, es mi domingo de no hablar. Qué rico un domingo de no hablar. Yo sí sé que están los retiros de silencio, pues. Y yo te lo juro que sí lo quiero hacer. Y a mí me pasa que yo estoy todo el tiempo en la calle, energía arriba, de verdad, y llego a la casa y estoy mamada. Y bueno, mi pobre marido. Entonces empiezo, me los cuentes. Y yo, bueno, ¿y tú? Un día complicado. Sí. No, pero él sí ya me lee. Él me lee. Tú estás mamada, no te la dis y ya está. Pero si hay días como que quiero ver televisión y modo papa. Y me doy cuenta ahorita. Antes de chiquita no me da cuenta. Y me acuerdo que iba a situaciones sociales. Y también la expectativa que la gente tenía de mí. Que siguen teniendo, que la gente cree que cuando me conoce yo soy divertida. yo no soy tan divertida como la gente cree el problema que tienes y te lo digo con todo el respeto al mundo es que eres bonita cuando eres así de bonita la gente espera que tú estés todo el tiempo así no no es verdad sí porque además tú fuiste mi hija sí pero la gente está esperando que les he hecho un chiste les he hecho un cuento que esté con energía y cuando tú me conoces yo soy tranquila pues ahorita mucho más tranquila que antes cuando era chiquita sí como que yo sé que te estás esperando de mí entonces chiquita te estoy diciendo hasta los 25 años o sea trataba yo bueno no hasta más yo creo que esto es un despertador en París llorando no mentira fue un despertador hace 5 años que sé yo que yo dije no que la di ya estoy cansada yo porque tengo que andar yo echando el chiste y me doy cuenta que también cuando uno hace eso la otra gente se alborota y otra persona se encarga de hacer el chistoso pero a veces yo creo que es como un mecanismo de defensa me lo dijo una terapeuta el otro día porque también estoy incursionando en el mundo de la terapia de vez en cuando a ver qué tal y ella me decía no siempre tienes que ser la protagonista de la historia a veces como mecanismo de defensa para suavizar las cosas tienes un problema en tu familia por ejemplo y entonces tú todo lo afrontas como me pasa a mí yo lo afrontaba con humor con alegría con ay yo rompo porque aquí no ha pasado nada y chica que fea tatuado con humor y yo rompo así en momentos de tensión y ella me decía pero a ti te están pagando por ser el payasito ese del circo y no y no entonces ahora hay un problema y simplemente hago así mira bueno domingo de silencio hemos entrado en domingo de silencio no y a entender también cuando un rollo no es tuyo yo fui la justiciera de mi familia toda la vida me metía en problemas que no me bueno con mi papá yo peleaba muchísimo con mi papá y era para defender a mis hermanos para defender a mi mamá para mí misma ¿sabes? siempre así siempre como confrontando y ese pero es mío y eso lo he aprendido también ahora y me cuesta horrores porque cuando yo si veo injusticias me empieza así el tiki tiki o sea que si yo veo alguien que está maltratando a otra persona pero después te salen los zapatos por la cabeza hace poquito vi un tipo como jamaqueando a la novia y bueno obviamente me voy a meter no me importa o sea la tipa después la tipa se puso ella a defender al novio y yo le digo entonces usted vaya con su gente recibiendo su jamaqueada yo no me meto pero siempre digo digo cosas pues no no me va siempre bien y ahorita he aprendido a bajarle dos que uno no es tal cual lo que te dijo oye tú no tienes que ser siempre la protagonista no no ni tengo que cargar las cruces de nadie que flojera ya suficiente peso tengo yo encima para cargar el tuyo el tuyo el de Juan Ernesto el de Pula estoy cansada estoy cansada sí vale que bueno que estemos aprendiendo eso y ojalá nosotras si nos volvemos mamás de niñas también enseñemos eso como que esa no es responsabilidad tuya en terapia aprendí que la felicidad de nadie es tu responsabilidad porque esa era la otra yo no celebro mis cumpleaños con aquí por ejemplo no me gusta hacer fiestas porque o fiestas o reuniones porque son grupos diferentes entonces siento que este grupo se va a poner bravo que no entonces yo no hay fruto siento que la gente maltripió y tal y no sé qué y ha sido todo un aprendizaje de ya tú los invitaste que la pasen bien salúalos compartí un rato y cha pescado ya tampoco es que pero me cuesta mucho me cuesta mucho y si te veo con caraculo vi que está todo bien sabes si soy esa persona entonces no no quiero serlo más sacúdate que se preocupen por mí ajá todavía no me has dicho una cosa que los hombres no saben de nosotras nos divagamos horrible en la vida en la vida el podcast y nos quedan 7 minutos de episodio bueno voy a decir una cosa que no saben y que no deberían saber pero toda mujer mujer que se respete tiene su sopa en bajo su qué su sopa en bajo su hallaca de marzo ok yo ahorita no los tengo hago el disclaimer porque yo me voy a casar entonces no tengo ni a yaca de marzo ni sopa en bajo pero la sopa en bajo es ese hombre o esa persona que tú tienes para cuando tú te peleas con tu pareja es una sopa que no la pones fuego alto porque se quema ni la pones apagada porque se enfría pero es una sopa en bajo que es como cuando que te suba el ego así así que te invito y te diga que linda te veías ahí ojo yo no las tengo Eduardo Eduardo José se llama mi futuro Eduardo José yo no tengo ninguna sopa en bajo pero es lo mismo una yaca de marzo que tú sabes que la tienes ahí congelada y te la puedes comer en marzo porque va a estar buena pero los hombres no saben que toda mujer a cualquier edad yo también creo que los hombres también tienen eso si yo no creo yo si creo si son además más estúpidos o sea no creo no que la tienen ahí para eso sino por ejemplo hacen ese juego de otra forma sino con la exnovia entonces saben pero saben que la mujer no va a quedar tan fácil me explico tu sopa en bajo tu sopa en bajo está ahí siempre listo siempre listo está ahí a punto de ebullición él está listo para cuando tú lo necesites míralo yo tampoco tengo eso yo tampoco muy bien y esta es otra cosa que los hombres no saben pero nunca van a admitir que tienen una sopa en bajo jamás pero nosotros no lo tenemos porque nosotros tenemos otras cosas otras responsabilidades pero ¿sabes qué puede ser? que quizás dependiendo de tu periodo de de seriedad de pareja ¿no será? ¿o tú qué crees? no, ojo no las tengo ajá sí, sí, sí insisto insisto no, ya también yo creo que cuando ya uno se va a casar o no está casado no pero hay muchas veces que durante una relación y ojo yo tengo amigas casadas que tienen sopa en bajo pero exacto puede ser que estés todavía medio insegura con tu relación de alguna cosa u otra como que si escogí bien o no escogí bien para tener tu sopa en bajo sí, no sé ojo, a veces es mero entretenimiento ajá a veces es mero saber que ah, tú te pusiste bravo y no me vas a contestar en whatsapp tengo siete aquí todo lo que sopa de tomate sopa de tortillas ve, yo no eso no lo había pensado a ver pero en algún momento puede que ahorita no y como te digo en este momento de verdad no tengo ninguna sopa en bajo te creemos te creemos que mucho clara es porque no, no, no porque yo sé que sí ajá pero en este momento no pero de que las llegué a tener yo creo que todo el mundo tiene en algún momento de subir a sus sopas en bajo yo creo que había chamos que me echaban los perros que yo como que sabía que ajá pero como que me gustaba la atención exacto sabías que eran personas que con una asomada es una sopita es un ramen es un ramen es un maruchan es un maruchan es un maruchan exacto te había que meterlo en el microondas es un poquito más te había que darle un poquito más de instrucciones no lo había pensado voy a hacer mi encuesta en mis mujeres a mi alrededor sí creo que como que quizás también por lo que yo hago puede ser que no que no tengo eso no, pero ponte Norita la regla número dos es nunca lo admitir no lo digas aquí no lo digas aquí yo no he tenido yo lo que te decía es que creo que los hombres pueden tener como una versión así porque ellos se aseguran de de vez en cuando chequear si esta chama todavía me para y me acuerdo demasiado con exparejas que exparejas que ya hasta habían re hecho su vida así ya estaban en otra página completamente y todavía de vez en cuando hacían un toque técnico a decirme que me querían o que me extrañaban y cosas así yo no vale todo va a estar bien tú lo vas a superar y ya estaban re que te encontré empatados y hasta habían pedido matrimonio ¿sabes? claro pero eso no es una sopa en bajo eso es un amor que no se resolvió o un ego un ego así para de verdad tú tener los huevos de decir a una persona te extraño no sé qué y ya tú tienes una mujer eso es que de verdad tú le dejaste ahí un capítulo abierto que no que no se cerró pero la sopa en bajo es como es simplemente un piropito cuando lo necesitas o sea en puntos claros poño vale yo no tengo una sopa en bajo vale que empiecen a salir la sopa en bajo no 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 es así como a mí nunca me han mandado una foto pipí y de repente ah segura no no quiero no 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 me interesa nada de eso no me interesa nada de eso estás pegando estás loco aparte que hoy en día todo se malinterpreta imagínate tú qué sé yo alguien que ay yo estoy pensando yo con Vicky Bang yo soy tu sopa en bajo y bueno Ernesto ve esa vaina entonces no no queremos sopa en bajo no hay sopas en bajo ni maruchan ni maruchan ni nada líquido nada hoy decidí empezar a tomar agua caliente en la mañana con limón qué es eso que supuestamente te ayuda como tiene un poquetón de beneficio que si te ayuda a digerir mejor que un poquetón de cosas así y creo que ni eso quiero no no o sea por eso me acordé perdón pero eso es tú eres de las que cree todo lo que métete tres gotas no pero esto lo hacen los asiáticos de chiguire de sudor de chiguire tres gotas de sudor de chiguire eso te cura la acné no no pero esto si lo hacen los asiáticos los asiáticos en verdad cuando fue mi concurso afuera los bichos siempre toman mucho líquido mucho caldo mucha sopa y tal y no se que y chamoyat son todos unos floquetos quiero este floqueto pero también caminan todo el tiempo obvio hay un poquetón de otros factores pero supuestamente tomar caldo tú estás como comiendo un primer plato ¿qué pasó? es que supuestamente tomar caldo y tú hay que pensar obviamente en la sopa en bajo no tomen caldo la sopa en bajo vamos a calentar esta agüita aquí a ver si pierdo peso mientras tenemos esta conversación no pero si supuestamente que si sirve o sea que si te ayuda pues que tiene un poquetón de beneficios así en la mañana en el junio bueno escucha chiquis lo dijo también que ella bebía agüita con limón que de verdad bueno porque ella dijo que así había adelgazado bueno que eso había sido sus no no lo voy a hacer beba su agua con limón no 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 miren no ok no no estoy diciendo que sea chiquis pero la gente hace otras cosas no no yo chiquis es intocable la amo con locura y compasión ella dijo que eso la ayudó y la gente lo desiversó y dijo que ajá pero eso se ayuda se ayuda se ayuda y chía así que quede toda babosa el agua así no 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 yo le meto pepino menta chía y limón y parece un buen jorge de baba ahí pero si te lo tomas hasta las mañanas bueno las mañanas que me acuerdo entonces yo tengo mi pote lleno de vitaminas y entonces veo esa vaina porque todos los días me acuerdo pero luego digo ay que la di ella que la di ella dar la vuelta el corotico para sacar la pastilla y después y son 84 no entiendo por qué entonces tomas 84 pepas diarias no 84 pero son como mil son como 10 o sea no quiero tomarme 10 pastillas tengo baja la vitamina D entonces que eso es también importante porque no existe ya un examen de sangre que te dice Vicky tú tienes baja la bilirruina te tienes que tomar vitamina D entonces dije una burrada sé que la gente que estudia medicina no se pongan de una vez ahí a teclear pero sabes yo tengo baja la vitamina D obviamente tengo que tomar vitamina D pero todas las otras que estoy tomando quizás es una ñapa que no necesito y no quiero entonces por esa ñapa no me estoy tomando tampoco la vitamina D que te va a decir que te falta también de vitamina pero te dice un montón de cosas te lo juro te dice tantas cosas que yo todavía no he podido ni ver qué es lo que dice mira tenemos 40 minutos en el episodio no vale Dios mío compres maruchas no tengan su sopita vamos a seguir hablando en Patreon acerca de cosas que los hombres ahí nos podemos poner más escatológicas y hediondas porque eso nada más lo va a ver la gente de Patreon ella quería los queremos yo les voy a dejar todas las redes esta muñeca acá abajo síganla apóyenle denle muchísimo amor engordenle esa cuenta de mi bolsillo abundan agua caliente con limón abundan chao adiós bye